Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para todos, buenas noches aquí. Estamos en Doha, en Catar, a muy pocas horas de una final que tiene Argentina. Increíblemente una final en el segundo partido ya de la Copa del Mundo tiene Argentina frente a México el próximo sábado. Y queríamos regalarle a tiempo de juego esta sorpresa de una linda nota con alguien que tuvo la deferencia de venir hasta nuestro hotel a charlar con nosotros y hablar no solamente de la Copa del Mundo, sino también de su club. Hablamos de Andrés Fassi, Andrés querido, gracias sinceramente por venirte hasta este lugar, estar en el lobby de nuestro hotel para charlar de fútbol, para hablar de talleres, de la Copa del Mundo, lo que significa para vos como familia Argentina frente a México. Muy buenas noches para nosotros y muy buenas tardes para Argentina. Un gusto, un gusto Bocha, un gusto Mauricio. La verdad que contento, imagínense, después de todo lo que compartimos en Córdoba, poder estar viviendo es un lujo, es una bendición realmente poder estar en un mundial con la selección argentina y con tanto que nos gusta el fútbol, aprendiendo de todo, porque no solamente de fútbol. Yo me voy de ahora antes a ver todo lo que hay que aprender, porque realmente es increíble lo que ha generado este mundial en muchísimos aspectos, para aprender y seguir creciendo y tratar de adaptar después lo que se puede adaptar a nuestras instituciones que tanto queremos. Por ejemplo, ¿qué cosas te gusta aprender así? Mira, me llamó mucho la atención lo que ha generado cada estadio en cuanto a aspectos de dispersión para la familia. Que la familia puede llegar tres, cuatro horas antes a todo lo que son las inmediaciones del estadio para generar una vinculación de familia con el fútbol. Entonces es increíble la cantidad de cosas que se pueden generar en magnitud de entretenimiento para la familia, para el abuelo con 88 años y para el nietito que viene en brazo. Es increíble cómo han estructurado. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver en los estadios en sí, el orden, la efectividad de poder mover 45, 50 mil personas o casi 90 mil, como en el caso del estadio donde jugó Argentina, o la inauguración también al Qatar-Ecuador. Ya he ido a siete partidos, hay días que hago dos partidos, hay un día que hice tres, bueno, aprovechando. Y bueno, por supuesto en lo futbolístico todo lo que puede ver, que no es lo mismo que en la televisión, indudablemente, que es un poco lo último de lo que hay en el mundo en materia de todos los aspectos hablando de fútbol. De lo que viste, Andrés, ¿qué cosas te gustaron de fútbol, del juego? Mira, cada vez más convencido, Mauricio, cada vez más convencido que el fútbol se está transformando en un juego donde la dinámica es totalmente esencial, donde la velocidad, antes la pedíamos y la exigíamos en los extremos, la exigíamos en los laterales, tal vez en los centrales, pero nos quedábamos con los centrales tiempistas. Hoy prácticamente los tres mejores equipos que me ha tocado ver, falta Brasil en un rato, definitivamente han sido Francia, Inglaterra y España, donde los 10 jugadores de campo tienen un nivel, una verticalidad y una asociación de la velocidad con la técnica y con la técnica asociada, que realmente los hace hasta hoy los mejores equipos del mundial. Yo venía diciendo en salidas anteriores, ya con la jerarquía sola no se gana. Digo, la jerarquía hay que sumar la actitud, hay que sumar la dinámica, la velocidad, es lo que acabé de decir. Esto le pasó a Argentina con el Saudita, le pasó a Alemania con Japón. Y digo, ¿cómo lo ves con México, Argentina? Esta cachetada lo va a despertar, en tu casa tenés un lío bárbaro, desde ya que en tu casa tenés un lío bárbaro, tenés hincha mexicano, tenés que, me decías, no se lo voy a gritar en la cara a los hijos del gol, porque ya son grandes, pero digo, es una verdadera final. Es una verdadera final que, increíblemente, porque es el segundo partido y ya Argentina juega una final el sábado. Sí, vos sabés, Boche, que si hay un partido que yo quisiera que no juegue nunca, es México-Argentino. Claro, como siempre. 30 años viviendo en México, imaginate. Y todos los hijos mexicanos. Y los cuatro hijos mexicanos, por supuesto, con mi esposa, argentinos los dos, le hemos inculcado, como tiene que ser, que ellos le vayan a su selección. Y de chico, nacieron en México, comprarles la camiseta a la selección de México, porque son mexicanos. María, seis meses antes que fuera a jugar los Juegos Olímpicos a Japón, la buscaron de Argentina, porque ella podía también haber jugado los Juegos Olímpicos por Argentina. Y sin embargo dijo, soy mexicana y va a ser un orgullo jugar por México, porque nació en México. Lo que hizo Messi. Messi se crió futbolísticamente en Barcelona y dijo, no soy Argentina, quiero jugar por Argentina. Exactamente, lo que hizo Messi en la escala europea. Exactamente igual. Entonces, bueno, indudablemente difícil, el partido que no querés nunca. Y nos tocó, no solamente en el Mundial 2006, con el famoso gol de Maxi, sino que después en el 2010, de nuevo, en octavo de final, con aquel famoso gol en upside, que hoy el VAR ya cambiaría las cosas. Pero bueno, yo estaba contento que por lo menos no iba a ser en una fase definitoria el partido. Partido tranquilo. Pero va a ser una fase definitoria porque imaginate lo que significa el partido de sábado para Argentina y para México. Así que definitivamente es una final. Y en tu casa hay otra final aparte. Y en tu casa hay otra final. ¿Cómo anda Talleres? ¿Cómo anda la cosa? Son momentos de recambio, de... Te voy a comentar algo, Andrés, que lo escuché de un periodista rosarino. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque ahora Cadena 3 también ha ampliado su cobertura en Rosario, tenemos Cadena 3 Rosario, tenemos... ¿Se quedaron con todo el país? Bueno, estamos transmitiendo... Es más, estamos haciendo doble... Estamos haciendo doble transmisión. Una para Córdoba y el resto del país, la otra para Rosario y Rosario. ¿Vos sabés qué orgullo me da cuando voy a Buenos Aires? Cuando voy a Buenos Aires y tomo un taxi... Cadena 3. Escuchanme, me han pasado 5 o 6 veces distintas. Todos los taxistas, Cadena 3. Sí, es una alegría. Increíble, increíble. Y uno de los periodistas de Rosario, que hace poco compartimos con él nuestras transmisiones y ahora aquí en Doja también, esperando embaraja el vuelo para aquí, me decía, hablábamos de los dirigentes del fútbol, hablábamos de la política, tuvimos tiempo para hablar de muchas cosas. Y él, sin tener afecto por ningún club de Córdoba, o sea, es una opinión absolutamente neutral. Esta es la que marca la diferencia de la opinión. Porque el hincha de Talleres te va a decir, sos un gran de Fazi, el hincha de Belgrano te va a mirar de riojo. Pero un tipo neutra, el de Rosario, que no tiene nada que ver con Córdoba, me dice, para que al fútbol le vaya bien, hay que ir por el lado de Fazi. Digo, es fuerte esto. Y eso me llevó ahora a preguntarte, ¿tenés ambición? ¿Te parece? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Antes de entrar en el tema Talleres, cuando él dijo, porque a mí me llamó la atención, dijo, para que al fútbol en Argentina le vaya bien hay que ir por el lado de Fazi. Y yo dije, me puse a pensar, dije, ¿me gustará Fazi esto? O solamente Talleres, o las otras instituciones. Y digo, ¿qué pasa por tu cabeza en ese caso? Mirá, vos sabés que justo el viernes, antes del viernes pasado, antes de salir, salí por la noche, Buenos Aires, Qatar, vía Francia. Y en la mañana tuve una invitación en el IAE. El IAE es una de las estructuras más importantes que hay en materia de capacitación para los grandes empresarios del país. Hoy había más de 50 empresarios, de los mejores empresarios que hay en el país. Y justamente me hacían exactamente la misma pregunta en cuanto a la situación, porque justamente era defender un poco en el IAE, el caso Talleres. Y ya lo toman como un caso. Cómo Talleres en 7 años generó lo que generó, no solamente en el aspecto deportivo, sino que hay toda una gestión que tiene que ver con el formato de venta, con el tener el 90 y pico por ciento de los mejores propios, y que podría haber generado el valor patrimonial que hoy le toca tener a Talleres. Y que definitivamente es el que estoy convencido que en nuestro país, si nos alineáramos un poco todos, tendríamos definitivamente muchas posibilidades de tener muchos talleres en marcha con instituciones, con un poder a nivel de gente, como River y Boca, los equipos rosarinos, que son increíbles también, y muchos otros que hay en Buenos Aires y en el país. Y yo creo que hoy no tengo para nada la ambición, estoy a punto de encerrar un equipo en España, incluso acabo de tener hace 24 horas acá en Doha una reunión por ese tema, están acá los socios de Estados Unidos que serían mis socios en este aspecto. Pero no es una ambición, sí, la responsabilidad a través de lo que es Talleres, generar un cambio en el fútbol argentino. Estoy convencido que necesitamos un cambio, un cambio profundo en el fútbol argentino, en todos los aspectos. Porque a veces no pasa por llegar a dos finales consecutivas, o por tomar al equipo en tercera y hoy estar en primera y jugar una competencia internacional, pasa por toda una mirada que tiene que ver lo que yo le llamo los 100 detalles diarios. ¿Qué es el fútbol? 100 detalles diarios, hermano. ¿Qué es ser director técnico? 100 detalles diarios. ¿Qué es ser jugador profesional? 100 detalles diarios. ¿Qué es ser dirigente del fútbol? 100 detalles diarios. Y si querés, nos vamos al jugador de fútbol y lo enumeramos, y el 100 no es un número conceptual. Yo te número 100 aspectos que vos querés triunfar como jugador de fútbol, los tenés que tener. Como directivo, los tenés que tener. Como estructura, como club en el fútbol argentino, lo tenemos que tener. Estamos lejos de eso, ¿no? Sí, estamos lejos. Lamentablemente estamos lejos. ¿Qué pasa? Tal vez el nivel de selección que Argentina tiene, tal vez lo que pudimos vivir en la Copa América, nos aleja cada vez más. Lamentablemente, en lugar de hacernos bien, que la selección realmente triunfe, y la fuerza que estamos haciendo todos para ser campeones del mundo acá en Qatar, y la final que tenemos con México en el próximo partido. Tapa todo. De repente, tapa todo. Yo creo que si tenemos, porque hay muy buenos dirigentes en el fútbol argentino, si tenemos la capacidad, de repente, entre todos, de poder saber sentarnos en una mesa a un debate, yo pido dos días. Lo hablaba con Chiqui Tapia de hace más de dos años. Y le sigo diciendo cada vez que puedo y que lo veo exactamente lo mismo. Chiqui, te pido un debate de dos días. Donde estemos. Tenemos diez horas por día encerrados los que estamos en el fútbol, que estén las televisoras, las que ponen el recurso económico, que haya gente de la prensa, que haya gente de la AFA, que estén los árbitros, que estemos los clubes, que estén la primera división, que estén el ascenso, que estemos todos. Y digamos, muchachos, estudiemos y evaluemos estos 18 puntos. Son 18 puntos. Para evaluar hacia dónde queremos que vaya el fútbol argentino. Los próximos cinco años. ¿Qué queremos en cinco años? En forma mediática. Ya, cinco años. Es mañana cinco años. ¿Qué queremos en diez años? ¿Qué queremos en quince años? ¿En veinte? Porque siempre estamos tapando huecos, somos bomberos, planifiquemos, armemos, estructuremos. Yo cuando llegué a talleres, me acuerdo, dije una frase. Muchos se reían. Muchos colegas de ustedes se reían. Es parte de todo este folclore y todo este show. Yo llego a talleres pensando en el taller de los próximos veinticinco años. ¿Qué tipo de federal está pensando? Sí, señores. Yo estoy pensando en el taller. Hay acciones que yo tengo que ver. ¿Cómo vamos preparando ese taller? Hay otro tipo de acciones que las tengo que tomar hoy. Porque tengo que ascender. No puedo salir en el federal. Hay acciones que son para cinco años. Porque yo no podía pensar que en el federal de 1.200 socios, en dos años íbamos a llegar a 50.000. Pero todo llega y todo tiene que tener una visión muy clara. Sin esa visión y sin el debate, es muy difícil que todo se pueda coordinar como te gustaría que se coordine. Algunas preguntas puntuales, Andrés, que me imagino el hincha de talleres quiere saber sobre el armado del plantel que viene. ¿Qué va a pasar con Valoyes, por ejemplo? Mirá, Valoyes muy posiblemente salga. Igual creo que va a ser un mercado largo. Que la salida de Valoyes no se va a dar hasta enero. ¿Por qué? Porque es un jugador que para que se vaya lo tienen que pagar muy bien. Si no, no se va. No se va ningún jugador de talleres si no es bien pagado. Y si no es... Hoy talleres tiene la posibilidad y el lujo de tener una estructura de gestión que le permite, sin vender, poder traer dos o tres jugadores muy importantes y seguir compitiendo al nivel que hemos prometido. ¿Cuál es la promesa? Muy sencilla. Un 20-23 donde talleres haga lo necesario para regresar a las copas internacionales. Ese es el objetivo que tenemos para el 20-23. Entonces, hoy la situación de talleres nos permite eso. Entonces, se va a Valoyes, muy probablemente se vaya. Pero estamos buscando dos extremos. Estamos buscando un centro delantero. Estamos buscando un central y un volante de contención. Esos son los puestos a reforzar. Esos son los puestos que con Javier, hablando, hemos buscado para tratar de reforzar. Otros dos casos puntuales. Enzo Díaz y Guido. ¿Qué van a hacer ellos? A Guido lo quieren dos o tres equipos. Guido se va. Se va. Guido se va. Sí, se va. Coma. Si lo pagan. Y a talleres le conviene porque viene un recurso que nos permite traer un jugador de esa envergadura y que le rinda a talleres o en otra posición. Perdón que te interrumpa. ¿Lo venderías a Argentina o preferís que vaya afuera? Lo más seguro, si sale Guido, que salga en un equipo argentino. Y seguramente será por algún recurso económico y jugadores que nos permitan poder seguir pensando, siempre apostando en la ecuación y en la visión que hemos tenido para armar los planteles. Cuatro o cinco jugadores de jerarquía, cuatro o cinco jugadores con mucha experiencia. Y no nos olvidemos porque talleres seguirá apostando a los siete, ocho jugadores de 20, 21, 22 años. La famosa apuesta que a vos no te gusta decir la apuesta. Definitivamente. Finalmente le queremos llamar la apuesta. Lo de catalán es importante. Lo de catalán es importante. Lo de catalán. Para mí es uno de los mejores defensores del país. Lo de catalán para mí es uno de los tres mejores defensores que hubo en el país. Ya hicimos la opción de compra, incluso era del 50%. Estamos ya a punto de cerrar que sea del 100% la opción de compra de catalán, no del 50%. Porque para mí es uno de los centrales, lo ha pedido abiertamente Colo-Colo. Lo ha pedido. Le hemos dicho que salvo que lo pague en un valor que no creo que lo paguen, catalán se queda. Y quedó pendiente Enzo Díaz. Y Enzo Díaz, para que salga Enzo Díaz es más difícil que la situación de Guido. ¿Por qué? Porque Enzo Díaz yo considero que ha sido el mejor lateral izquierdo que ha habido en el país. El mejor. Yo, con todo respeto te lo digo, y en una charla de fútbol, estaba en el partido a muy pocos metros de la cancha. Me tocó en una ubicación muy cercana. Y yo digo, dentro mío, qué lástima y hasta qué injusto que puedas estar jugando en Tagledafico que no estés jugando Enzo Díaz. Mirá vos lo que te voy a decir. Con todo el respeto que me merece Tagledafico. Pero pienso que de ninguna forma, en esa formación, para mí, desde mi punto de vista futbolístico, podía jugar Tagledafico. Y yo pienso que Enzo Díaz ha sido el mejor lateral izquierdo que ha habido en el país. Y lo vamos a defender. Si se va, muy bien pagado. Y si no, será uno de los mejores jugadores pagos de Tagledafico, que no lo es. Se van a aumentar el contrato. Será definitivamente uno de los mejores jugadores pagos del plantel para que se quede. Dice que van a buscar un 9, Santos se va. Lo de Santos hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo, le queda un año de contrato. Para que Santos se quede, tiene que renovar. No se queda ningún jugador en talleres importante con un año de contrato. Entonces, hay dos casos. El caso de Santos y el caso de Pérez. Te digo esto porque si fue uno de los problemas que tuvieron la temporada pasada, por distintos motivos, lesiones y demás, es que en algún momento tuvieron corto de 9, ¿no? Yo creo que definitivamente nos faltó más gol, nos faltó 9. No nos olvidemos que estuvimos, de los últimos 6 meses, estuvimos prácticamente a Baloyes 3 meses fuera y después juntando todas las lesiones de Santos, otros 3 meses fuera a Santos. Y después Girotti 2 meses y medio fuera. Es decir, tuvimos 3 delanteros mucho tiempo fuera importantes. Entonces, por eso la idea es poder, aparte de Santos, buscar otro 9 más. Girotti está volviendo, está trabajando extraordinariamente bien y contamos con él, pero está volviendo de muchos meses de inactividad, que tampoco le podés poner la vara. Hay que darle su tiempo y que vuelva a agarrar el ritmo futbolístico que necesite, porque es totalmente lógico. Entonces, necesitamos definitivamente 2-9, lo hablamos con Javier y estamos en búsqueda de eso. ¿Cómo lo ve a esto de 3 equipos en primera? Lindo para Córdoba, ¿no? Extraordinario. Yo creo que lo que ha pasado este 20-23, no recuerdo... Un año que los mete a todos. Otro momento histórico, por lo menos habrá que remontarse a más atrás de 30 años. Que hayan ascendido 3 equipos en un mismo año no pasó nada. Pero que Talleres juegue dos finales consecutivas en 11 meses, o para hablar del 22, que Talleres te juegue una final, que Belgrano Hacienda, que Instituto Hacienda, primera, y que Racing Hacienda en la Vía Nacional... No, y los cuartos de la Libertadores... Definitivamente, y los cuartos de la Libertadores para Talleres, hace un momento histórico para Córdoba. Yo creo que hace un momento histórico, un momento de reflexión y de responsabilidad para juntarnos. Yo creo que hay una muy buena camaradería... Eso te iba a preguntar, ¿tenemos una relación? Muy buena relación, y yo creo que la tenemos que mejorar más todavía, porque eso habla del nivel de responsabilidad que los clubes tenemos. Hoy en la mañana estuve hablando con el presidente Racing, que muy probablemente lleve jugadores. Hoy llegan de nuevo a Talleres jugadores importantes que nos lo están pidiendo los equipos de Buenos Aires. Lo cruzamos en Madrid a Manuel Pérez. Estaba preocupado porque dice que ahora va a tener que gastar el triple de lo que gastaba antes. Sí, sí, pero yo creo que Racing, si sigue con esta inercia, puede ser un club que tenga grandes chances de poder mezclarse en el lote de los que buscan ascender. Porque viene haciendo bien las cosas, tiene un estilo muy definido. Categóricamente fue, tal vez junto con otro equipo, el mejor equipo del Federal A el año pasado. No es fácil, porque realmente Racing, la contingencia del ascenso final, puede haber sido dramática, penales, pero realmente merecía ascender, Racing, merecía ascender. Ya el año pasado merecía ascender por lo que había hecho a lo largo de todo el año. Entonces yo creo que es un muy buen momento para Córdoba, un gran nivel de responsabilidad. Y yo lo hablaba, lo hablaba con Manuel, y le digo, Manuel, todas las preferencias a los equipos de Córdoba. Como también instituto, o como también me agrano, si mañana viene por un jugador, y es algo que le sirve a Talleres, económicamente, deportivamente, definitivamente, en lugar de que se vaya a otro equipo, definitivamente, Talleres abre las puertas, bocha. Y de un lado para el otro. A mí me encantó cuando Cavaliato, yo hace un año y medio, le fui a comprar agarro. Y me dijo, le digo, mirá, me extraña, porque ya es mujerío, dos o tres veces jugó al instituto. Y no, Iván se lo venden a otro. Y me dice, André, ¿cómo se lo venden a otro? ¿Cómo se lo venden a Godoy Cruz, Argentino Junior? Bueno, pero eso pasaba históricamente. Por eso es extraordinario lo de los institutos que le vendió un guardadero. Y me dice, André, si son los que mejor venden, ¿cómo le voy a dar un porcentaje a Godoy Cruz para tenerlo ahí? No, si ustedes venden muy bien, y nos podemos asociar, y nos combina los dos, crecen ustedes, crecemos nosotros, se me hace extraordinario. Hay chance, André, de jugar algún partido, Belgrano hace como cuatro meses que no juega. Sí, mirá. Hay que estar cuatro veces sin jugar. Entre que termina el Mundial y empieza el fútbol hay poco tiempo, no hay mucho tiempo. Nosotros ya tenemos toda la estructura de pretemporada y de partidos listas. El partido con Belgrano va a ser, no sé si cada sábado 20 o 21. Eso está confirmado. Está confirmado. Incluso, hasta se estaba viendo la posibilidad que pudiera ser un cuadrangular, que juegue el viernes... Domingo 27, sería 22 el domingo previo. Exactamente. La idea es que pudiera jugar el viernes Racing Instituto, el sábado talero Belgrano, y después dejar final o semifinal para algún momento en el medio de dos partidos. Pero yo creo que ameritaría, era un partido inicialmente Belgrano talero, pero ameritaría definitivamente hacer un cuadrangular Ciudad de Córdoba. Sí, claro. Con el año que han tenido todos. Porque fue un año extraordinario. Y todos merecían ascender. Y sería muy bueno que el mismo gobierno de Córdoba le dé una participación, una motivación y un apoyo de ayuda creando una Copa Ciudad de Córdoba a los cuatro equipos de Córdoba por el gran trabajo 20-22 que han hecho. ¿Y a Europa van a mitad de año? Y Talleres va a Europa a mitad de año. Ya tenemos cerrado un partido con Bayer Leverkusen, dos partidos en España y no sabemos si uno o dos más en Alemania. Eso pre-temporada de mitad de año. Pre-temporada de mitad de año. Ya pasó el tema, ya quedó atrás. Pero ¿qué tan cerca estuvo Gandolfi de irse a River? Yo creo que fue una situación... Estuvo cerca en el aspecto de la invitación de Martín de Micheli, que es extraordinario Martín de Micheli. Porque vos en algún momento lo quisiste traer. Y se portó de 10 Martín. Me habló tres semanas antes. Me dice, quiero Gandolfi. Le dije, Martín, te pido un favor. No hablen con él. Respetemos que Talleres está en tres semanas. Todavía nosotros estábamos en cuarto de final de la Copa Argentina. Pasaron dos instancias más de la Copa Argentina en ese momento. Y Talleres en el torneo local no veníamos bien. Estábamos todavía en los puestos de abajo. Talleres tiene un envío en los últimos dos meses que vuelve nuevamente a... Entonces, le digo, mirá, es un momento importante para Talleres. Te pido... Y después, le comenté Martín, es muy sencillo. Yo estoy pensando en Javier no como interino, sino como técnico definitivo. Será él el que resuelve. No lo digo hoy, porque pienso que es mucho más fácil para él ser un técnico interino y no tener la responsabilidad con todo lo que Talleres está jugando. Entonces, por eso no puedo salir yo a decir, ya Gandolfi, el técnico, no. ¿Para qué? ¿Para que le ponga presión a una situación que no era? Innecesariamente. Entonces, pero que sí sepas que yo le voy a ofrecer. Y después que Javier esté de fin. ¿Y a él le testaba ir a River o no? En el momento que nosotros nos juntamos con Javier, me dice Andrés, hablar de Talleres hoy, tranquilamente, es como hablar de River. Por supuesto que River es una institución tremenda y me encantaría, pero quedarme a dirigir Talleres es un lujo, es una opción y una posibilidad que cómo la voy a desaprovechar. No dudo, 30 segundos Javier en decirme, me quedo en Talleres. Y por supuesto, siendo tremendamente agradecido de una enorme institución como River y de una situación muy especial de Martín de Michelli, de buscar a su hombre de confianza de toda la vida que se estaba preparando en Talleres. Y quiero reconocer que no es normal en el fútbol, Bocha, Mauricio, no es normal en el fútbol que se porte la gente de River como se portó y que se porte Martín de Michelli como se portó. Y que se porte Gandolfi también. Y que se porte Gandolfi como se portó. Realmente son situaciones en las que vivimos de caballeros. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo como me dio gusto en ese último partido del campeonato. Que River le fuera a ganar a Racing en la cancha de Racing y que Independiente le fuera a ganar a Boca en la cancha de Boca. Estamos hablando que tenemos muchos elementos positivos en nuestro fútbol que no está tan corrompido como a veces el hincha piensa. Hay muchas cosas que todavía el jugador sigue con esa... Andrés, volviendo a Javier, él podría haber sido ayudante de Michelli ocupando un lugar, si se quiere, más tranquilo. La responsabilidad toda del técnico. Pero elige él convertirse en técnico. Yo creo que... Él toma la decisión de decir, no, voy a ser técnico, no quiero ser ayudante. Y no solamente la decidió, sino que la decidió en 30 segundos después que me hizo una sola pregunta. Una sola pregunta me hizo. Andrés, ¿cómo continúa el proyecto deportivo? Elío Javier, el proyecto deportivo, continúa exactamente lo que venimos haciendo hasta el día de hoy. Buscando un talleres protagonista para el 2023. Así sigue el proyecto. Andrés, si me dan la confianza, soy el nuevo técnico de talleres. La verdad, extraordinario. 30 segundos. Me hizo una sola pregunta, que tenía razón. Y claro, querés saber qué. No quiero un talleres que no sea protagonista, no quiero un talleres que venda 7 jugadores y que... No, no, quiero un talleres. No, no, le digo Javier, buscaré un taller protagonista y un talleres que para ser protagonista, porque tenemos que generar, quedar entre los 10 puestos de la tabla general para ir a una Copa Internacional definitivamente en el 2024. Para agradecerte tu presencia, tu amabilidad, tu deferencia de venir hasta acá, ¿hay infraestructuras que están por empezar también en talleres? En este momento estamos haciendo una remodelación muy importante a una deuda significativa que teníamos con el deporte federado, con los deportes amateurs, y estamos dejando el pelato cero kilómetros. Como ha quedado la boutique cero kilómetros, bueno, estamos dejando el pelato cero kilómetros. Calculamos en febrero poder estar inaugurándola. Así que, bueno, importante porque todo el deporte federado es parte también de todo este gran esfuerzo que se viene haciendo y poder darles a ellos también una infraestructura de primer nivel, porque vamos a tener un piso de lujo para todos los deportes que ahí se generan de primer nivel. Así que, bueno, nos va a dar mucho gusto y ya en febrero estaremos juntos en la inauguración. ¿Cuántos jugadores tiene talleres hoy de talleres? Y talleres hoy tiene jugadores profesionales 42. ¿De talleres? Profesionales 42. Y que van a estar en el plantel profesional el 90%. ¿El 90%? El 90% del plantel que va a estar en talleres esta temporada 20-23 son propios. ¿Hace 7 años había uno? Hace 7 años había uno. Sí, yo no me olvido. Hace 7 años había uno. No me olvido. No sé si querés preguntar algo. Nada más, creo que hemos tocado todos los temas. No quedó nada. Muy bien. Andrés, querido, muchas gracias. Sinceramente por venirte, por charlar.